11 de enero de 2023, 7 y media de la mañana, no me lo creo todavía, pero estoy de ruta otra vez. He quedado en la gasolinera de Vélez Málaga con José y Javier. De allí nos vamos a Antequera a recoger otros tres miembros del motoclub. No quiero desvelar todavía el destino, pero que sepáis que llevaba meses planeando esta ruta. Se puede decir que tenía listas las maletas ya antes de Navidad. Estaba a tope de ánimo esa mañana y listo para la aventura. Así que después de la intro, desvelamos a donde nos dirigimos. Pues sí señor, me iba leyendo continúa. La concentración invernal en Cantalejo, Segovia. Con cuatro compañeros del motoclub. Y además haciendo pistas off-road como veremos más adelante. Bueno, hemos pasado Casa Bermeja. Estamos casi en Antequera. Y ahora vamos a recoger nuestros compañeros que en teoría nos estarían esperando aquí, pero llegamos en antícipo, sorprendentemente. Bueno, y aquí está llegando Ramón, delegado de Cádiz, con su KTM 1050. Él había pasado la noche en un hotel que estaba al otro lado de la autovía, porque venía desde Chiclana. Y aquí estaba llegando Borja, con su Africa Twin. Borja venía esa mañana desde Ronda. Y nos contaba que venía con el cuerpo cortado, porque un camión había envadido su carril y casi se lo llevaba por delante. Desde luego, vaya manera de empezar la ruta. Pero lo importante es que no le pasó nada. Así que estábamos los cinco reunidos ya y listos para empezar la ruta. Pero el tío empieza a salirse, a salirse, a salirse, se mete en mi carril. Se mete entero en mi carril, me he pegado para la derecha, me he pegado aquí, me he pegado aquí, me he pegado aquí. El tío se mete dentro del arcen también, tío. Y ya está ahí. Lo frenéando ahí, pegando mucho. El tío, cuando se ha dormido lo que ha pasado, ha cogido el tío, se ha abierto un poquito y me ha pasado así. ¡Chuf! ¡Po de macho! Pero el arcen, tío, en el arcen del carril contrario. Me he quedado allí parado. O sea, el tío, a veces... Oh que susto, tiene un cabrón de cabrón. Bueno pues nos vemos en autovía ahora, traemos la autovía hasta Montilla y después cogeremos carreteras nacionales, comarcales y la primera pista creo que está cerca o antes de Gujarance. Os voy a explicar más o menos la ruta de hoy, de Antequera nos dirigimos a Brazatortas, un pueblo cerca de Puerto Llano, donde pasaremos la noche. Estamos siguiendo un track que prevé tres pistas de tierra facilitas, aunque luego, como veremos, habrá berenjenales. Hostia, hay un olor a aceituna que no veo, tío. Mirad aquí cuántos campos de aceituna hay. Claro, estamos en Córdoba, estamos en la patria del aceite de oliva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos llegando a la primera pista del día, muy cerca de Gujarance. Javi y José seguirían para adelante y nos esperarían a la salida del pueblo. Porque José iba con una RS y claro, no se ponía a hacer off-road. Y Javi tenía el pie chungo y tampoco estaba para hacer off-road. Los otros tres integrantes del grupo seguiríamos en la primera pista del día, aunque cortita, solo siete kilómetros de tierra, justo un ataque para rodear el pueblo. Las demás pistas serían más largas y mucho más chulas que esta. Estamos fuera del track. ¿Estamos fuera? Sí, pero te dice que era para allá. Pero para allá no es un postillo, ¿no? La primera. ¿Seguimos? ¿Para qué pasa? Pues nada, aquí va la primera aliada del día. El navegador me mandaba por el camino de la izquierda, pero el track en realidad seguía por la derecha. Estaba siguiendo el track de un chaval que tiene un canal en YouTube. Se llama Raider83. Así que mis gracias a él por subir el track a Wikiloc y os animo a visitar su canal. Es por aquí, es por aquí. Ten cuidado aquí en el barro. No, 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 es por aquí, es por aquí. ¿Por aquí? Es por aquí, es por aquí seguro. La siguiente entrada, bueno, es por aquí. Vamos a pasar por el barro que es lo mismo. Es por aquí. Vamos a pasar por el barro que es lo mismo. Es por aquí. No, 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 no. Ahora, vamos a pasar por el barro que es lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, ya hemos acabado la primera carretera de tierra, de pista de tierra. Esta carretera era muy cortita, digamos de enlace o de atajo para rodear el pueblo de Bucarance. Y nada, la próxima, la siguiente está en bastante kilómetro. Nos queda en bastante kilómetro. Ya al final de la ruta hay otras dos que van a estar muy chulas. Muy chula. Una pasa por un par de embalses, por una sierra. Y vamos muy bien de tiempo en realidad. Es que este primer día yo creo que podríamos haber hecho bastante más kilómetros. Pero nos vamos a parar en un pueblo que se llama Brazas Tortas, muy cerca de Puerto Llano. Y de allí mañana cogeremos y llegaremos a Cantalejo. ¡Donde nos espera el frío! ¡Donde nos espera el frío! Y entrar en la provincia de Ciudad Real. Hemos hecho ya bastantes kilómetros hoy. Vamos a ver cuánto hemos hecho. Pero me da a mí que... A ver... Hemos hecho 182 kilómetros desde que hemos salido de Málaga ya. Cuidadito. Despacito pero con buena letra. Ah, que esto es el río Guadalquivir. A ver... No pensaba que fuese el Guadalquivir. Y ahora vamos a pasar por un puente sobre el río Guadalquivir. ¡Suscríbete al canal! Bueno, venga, vamos a empezar las pistas, esta no es, tengo que volver un poco más Venga, ahí nos vemos Jajaja, aquí está en barraete, ¿eh? Vamos a hacer un episodio de embarrados, aquí Segunda pistita, 26 kilómetros Estamos después de Cuencaliente Hostia, barro, ¿eh? Yo que me he preocupado en el morca, ahí, el morca va súper bien con los neumáticos Que calidad, tío, madre mía Qué bonito está esto, ¿eh? Aquí se ve que tiene que haber una fábrica de leña, ¿no? Toda esta corteza acumulada La prosa, es lo que se le llama, prosa Mira, aquí hay un río ¿Vas bien, tío? ¿Bien? Hostia, tío, qué bonito, ¿eh? Hostia, aquí en medio de un bosque Está súper chulo, ¿eh? Aquí cosemos un poco más de piedras, sueltas Lo cual se agradece porque aquí la pista estaba muy, muy, muy mojada Hostia Aquí hay socavones, lo que hay, socavones Queta, tío, ¿sí? Porque con nosotras Yo me lo Quema Puta Venga, para que pequeño vadeo Espera, espera, vamos primero a nosotros Por la izquierda Está grabando, ¿no? Sí Oh, hostia Hostia, tiene, sí que tiene Venga, vamos a darle Que bueno, adiós El vadeo ese me ha dado Me ha dado un punto de adrenalina que todavía tengo Así es muy bueno el vadeo ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales, este vídeo ya ha durado bastante así que vamos a cortarlo aquí Dejadme un comentario si os ha gustado el vídeo Y suscribiros a mi canal Seguimos en el siguiente episodio de la ruta La Leyenda Continúa 2023 Donde ya os anticipo que habrá berenjelares